Música Se embaracaneren hoy, el yo lleno a blanquita Me causan y hondita, maná, se no creen Me jodan y fue mongüe, ereba y fue a yuyeta Así es pa' siempre blanquita, ay, jota me deje Uyra mi mingo, bebe, amón de rona, cuen mime Hace cocero pa' mi mime, da que mo' hay añandú Se que pendigo de yo, de yemo y peo que me A pa' que el blanquita se me blanquita ya por amor Música 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 No quiero rezar, ya me doyó maera, ya he bajado para siempre Me lloré en ese puente, va a quitarme señora No quiero rezar, ya me doyó maera, ya me doyó maera, ya me doyó maera No quiero rezar, ya me doyó maera No quiero rezar, ya me doyó maera, ya me doyó maera No quiero rezar, ya me doyó maera, ya me doyó maera, ya me doyó maera No quiero rezar, ya me doyó maera, ya me doyó maera, ya me doyó maera, ya me doyó maera No quiero rezar, ya me doyó maera, ya me doyó maera No quiero rezar, ya me doyó maera No quiero rezar, ya me doyó maera, 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 ya me Hay pa' dudas, tanda' en dereje Toda' arriba ve' que se lo cuesta en cero En la yendera, es en dereje Hoy sale ya, hoy se ve, no van a hacer En la yapura, en dereje Hoy sale ya, hoy se ve, no van a hacer En la yapura, en dereje Hoy sale ya, hoy se ve, no van a hacer En la yapura, en dereje Hoy sale ya, hoy se ve, no van a hacer En la yapura, en dereje En la yapura En la yapura En la yapura, en dereje 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 Música Música O perejo bebe jabe Se le ya a padecer Me gustó beima ebe E yo ten a ser en date Música Pelecon amando jabe Aime se jade ni ve Música 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 Loja y coja en esta vida Ellos tienen a mi querida Toda será pobre